Let's get ready to the countdown Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero Escucha esto y dice Dicen, dicen Si necesita la que ton, dale Si necesita la que ton, dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En mi estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En mi estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaetón, dale Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me...